El Futuro Cuando Pumarego muera, se martirizan las flores copellanas Cuando Pumarego muera, se martirizan las flores copellanas Se marchitarán las flores, también se secan las ranas Se marchitarán las flores, también se secan las ranas Miren que vida tranquila, la que tiene Pumarego Miren que vida tranquila, la que tiene Pumarego Como es hombre, mujer, donde hay muchacha se arriba Como es hombre, mujer, donde hay muchacha se arriba Jorge Numa y el doctor Carlos Martelo Ustedes de esto si saben Música Se oye un llanto en la noche, cerca de la serranía Se oye un llanto en la noche, cerca de la serranía Esas son las nueve noches, que le hacen a Don Tobía Esas son las nueve noches, que le hacen a Don Tobía Música Si en la montaña muere una persona, la gente dice que fue del corazón No duden que fue Don Tobía, que lo ha matado un amor No duden que fue Don Tobía, que lo ha matado un amor Música 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 Música